Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es María Piedasa de San Rodríguez, soy técnico en prevención de drogodependencia y trabajadora social del programa de prevención de drogas y conductas adictivas de la Mancomunidad Integral Municipio Centro. Mi labor fundamental se basa en la prevención, como muy bien mi trabajo se llama. Fundamentalmente informamos, orientamos y asesoramos a jóvenes de todas las localidades que conforman la Mancomunidad, entre las que se encuentran Villagozalo, Zalza, Oliva de Mérida, Alance, Truquillano, Juan Pedro de Mérida, Valverde, Calamonte, Arroyo de San Serván, Carrancalejo, Abusen y Mirandillas. Con ello queremos llegar a la máxima población posible, previniendo y solucionando posibles problemas que puedan tener toda la población joven. Para ello también realizamos actividades y nos servimos un poco de los NSC, donde realizamos las actividades con la gente joven a través de internet, creando blogs y dándole una alternativa a jóvenes para ello. Sin más, muchas gracias.